El desconsolado llanto de Nacho en la noche donde se su papá y la Tora de Gran Hermano 2022. En una noche donde estaban en placa Julieta Poggio, Camila Alatancio y Lucila Villar. Finalmente el público decidió que la Tora sea la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano 2022 con el 56,96% de los votos en contra. Lo cierto es que esto afectó mucho a Nacho Castañares, quien era el novio de Lucila dentro del reality. Antes de irse de la casa, la rubia se abrazó con el joven y le dijo que esperaba volver a verlo cuando ambos estén afuera del programa. Después de la cariñosa despedida, Nacho se dirigió a una de las habitaciones y se largó a llorar desconsoladamente tras sentarse en la cama. Allí fue rápidamente Marcos a consolarlo, Nachito, tranqui, falta mucho, le dijo el primo mientras lo abrazaba. A lo que Nacho contestó conmovido, gracias. Cabe recordar que minutos antes quien también había dejado la casa fue Rodolfo. El padre de Nacho, en una noche muy triste para el joven quien perdió a dos pilares fundamentales en el día a día. Hubo una nueva y explosiva gala de eliminación del ciclo Gran Hermano 2022, que conduce Santiago del Moro. Primero se supo que Julieta había sacado la menor cantidad de votos por parte del público al llegar al 23,5%. Y la placa final se definió entre la Tora y Camila. Quien deja la casa de Gran Hermano es Lucila. Anunció Santiago del Moro. Así, después de felicitar a Camila por seguir en competencia. El conductor le pidió a la participante que saliera de la casa. La Tora recibió el 56. 96% de los votos, frente al 43,04% de su contrincante.